Y le damos la bienvenida a Lucy Caballero de Ni Una Menos, estamos en contacto con ella. ¿Cómo te va, Lucy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, leí un artículo tuyo junto con otra compañera que han publicado haciendo un balance de lo que está pasando y de lo que habría que hacer y nos parece súper importante poder escuchar cuál es tu mirada en relación a este contexto y justamente eso, ¿no? ¿Cómo se sigue de aquí en adelante? Bueno, en el artículo escrito un poco en velocidad, la verdad que iniciamos diciendo que no es un momento para dar recetas acabadas o para decir yo lo dije o es todo, o es va por acá, sino que tenemos que pienso que jugar en varios planos, ¿no? Trabajar en varios planos porque hay como muchas cosas que se expresaron al mismo tiempo y hay distintas tareas, ¿no? Hay una tarea que compeste claramente al candidato y al gobierno que tiene que ver con dar respuestas concretas para todos los que no fueron y todas las que no fueron a votar y para los que votaron en contra porque si no se hace eso creo que va a ser muy difícil y después creo que hay una tarea muy concreta para la militancia. Nosotras hablamos particularmente de la militancia en el feminismo popular y ahí tratábamos de hacer una caracterización para justamente primero caracterizar antes de actuar, sobre todo frente a algunas lecturas rápidas que salieron de compañeras, pero en general, ¿no? Como una idea que salió muy rápido que fue la de señalizar o de dividir el campo político entre aquellos que votaron y aquellos que votaron a mi ley como fascistas y nosotros y nosotras como justamente una especie de guardianes de los derechos conquistados y que no nos pareció, digamos, salimos un poco a discutir esa lectura desde varios puntos de vista. Por supuesto que en el voto a mi ley hay una porción de un voto antiperonista que es histórico en este país pero también hay un voto que era antes del frente de todos o lo que hoy es Unión por la Patria o incluso un voto al campo nacional y popular, ¿no? Y la idea de un poco del artículo es justamente proponer desde la visión que desplegamos un poco las feministas y sobre todo las que trabajamos en el feminismo popular de pensar la racionalidad de ese voto desde la vida cotidiana, ¿no? empezar a pensar que la vida cotidiana tiene una cantidad de gestos se producen una cantidad de sensaciones que son una dinámica política que se expresa en el voto, digamos, que no hay algo que no habría una especie de, digamos, núcleo ideológico que la gente conserva más allá de todo eso que siente y que siente materialmente en la vida cotidiana, ¿no? y entonces pensar que ahí, que ese lugar donde se siente que el dinero no alcanza, que el sueldo se transforma digamos que apenas te cobras el sueldo si tenés el beneficio de tener trabajo registrado o bueno, o incluso la paga de lo que estás haciendo eso lo tenés que destinar a pagar deudas del mes pasado o cuando trabajaste semanalmente sos un albañil de, no sé, de gleu y trabajás semanalmente y lo que trabajaste esta semana el mes pasado te alcanzaba para dos kilos de carne y ahora no te alcanza bueno, toda esa cantidad esas cantidades de gestos cotidianos que te van produciendo frustración, incertidumbre que te generan una sensación de asfixia y que frente a eso muchas veces lo que se busca es una respuesta radical, ¿no? Ni ley viene un poco a dar esa respuesta lamentablemente desde un lugar que sabemos que es completamente dañino para nuestros intereses pero viene a hablar, ¿no? de, nosotras hablábamos ahí el dólar como la única promesa de estabilidad, ¿no? como algo que pondría por fin una cierta estabilidad frente a una vida cotidiana completamente desorganizada o mejor dicho, organizada por la incertidumbre por la frustración y entonces insistí en esta idea que para tender puentes con compañeras y compañeras que incluso de quienes no fueron a votar porque no solamente está el voto de mi ley sino quienes no fueron a votar que seguramente son parte de esta misma que tienen esta misma vida cotidiana totalmente atravesada por estas sensaciones hay que generar un puente, ¿no? un puente que no puede venir del lado de sos un fascista o no te das cuenta lo que vas a perder sino más bien empezar por entender que hay una sensación de precariedad extrema frente a la cual una de las formas en las cuales se elabora políticamente es buscar salidas por ahí reaccionarias pero que nuestra tarea justamente es poder entender la racionalidad de quienes votan y no justamente generar rápidamente un campo de delimitación, ¿no? Lucy, ¿qué tal? Mario Sáenz te saluda, buen día ¿Qué tal? Buen día, Mario Vos sabés que te escuchaba atentamente y una palabra de esta, ¿no? Feminismo militante ¿Cómo reacciona? Entiendo la postura, ¿no? De mirarnos a nosotros antes de mirar la reacción de enojo que generó este voto a mi ley pero también es cierto que es un tipo que arranca diciendo que donde hay una necesidad no hay un derecho que la justicia social es criminal prácticamente, dice y es un precepto constitucional y sabemos que sobre todo en los derechos adquiridos últimamente que todavía no forman parte quizá del contrato social como la educación, como la salud son los primeros que se van a llevar puestos ¿Qué pasa ahí? No hay una vinculación entre lo que es como pasó con el Poder Judicial, ¿no? Como que no hay una vinculación o ahora con la ciencia entre la vida común, cotidiana y el bienestar de los y las habitantes de nuestra patria con respecto a toda esa estructura que el tipo propone destruir ¿Qué pasa que no se vincula una cosa con la otra? Bueno, yo creo que es un poco está vinculado a lo que decía al inicio ¿no? Por ejemplo toda la discusión sobre la reforma laboral que igual ahora ya queda incluso como un tiempo mejor porque lo que está diciendo ahora es incluso peor cuando hablamos de reforma laboral muchas veces hablamos un vocabulario con un vocabulario que al más del 40% de las personas no interpela, digamos es muy difícil decirle a las personas vas a perder vas a perder el aguinaldo el convenio colectivo de trabajo las vacaciones cuando hay generaciones de argentinos y argentinas que no conocen esos derechos y que ya son casi la mitad de la población que trabaja entonces ahí tenés un primer problema o incluso bueno hay muchos estudios sociológicos que hablan de que por ejemplo hay un voto muy extendido a mi ley en los los y las trabajadoras de Rappi por ejemplo ¿no? de cómo le hablamos a esas personas de unos derechos que no conocieron pero después claramente hay toda una cantidad de cosas que está diciendo que me parece que se me ocurren algunas cosas porque claramente acá no tenemos la receta ni tampoco se trata de de burlarnos de de la estrategia de hablar de los derechos conquistados para nada pero se me hace que hay que hablar de esos derechos desde una manera que se haga cargo de cómo de cómo hoy se accedan a esos derechos ¿no? no es el mismo estado desde 2011 digo una persona que pide un turno en el hospital público incluso para una mamografía y lo hablo por conocimiento de causa puede esperar cinco meses seis meses o para una intervención quirúrgica en un hospital estamos hablando de que tenés que entrar en una lista de espera y primero ir a pedir el turno a las cinco de la mañana entonces me parece que hay que poder hablar de esos derechos pero sin de una postura que no puede ser romántica ¿no? que tiene que por ahí realmente hacerse cargo de cómo se experimenta hoy incluso hay mucha gente que no está pudiendo sostener el estudio universitario digamos yo doy clase en tres universidades hay una deserción muy grande de pibes y pibas del conurbano que tienen que agarrar dos o tres trabajos cuando antes podían con una changa sola sostener la universidad y ahora la están dejando entonces tenemos toda esa complejidad para hablar de esos derechos tenemos que poder tener puentes pero hablar de esos derechos de la manera que hoy los experimentamos que quizás no es el mismo estado del que estamos hablando ¿no? hay muchos derechos que están conquistados pero que quien está en una situación de pregariedad extrema lo siente de otra manera ¿no? entonces hoy estábamos hablando en un grupo por ejemplo pensar que el boleto de transporte con el que vas al trabajo está subsidiado ¿no? empezar a desmenuzar pero hacer esa vinculación desde la vida cotidiana pero no de un lugar que no sea a cargo de que muchos este de que muchos derechos hoy de que el estado digamos está siendo cada vez más está cada vez más alejado ¿no? y proveyendo servicios que no son de una calidad como la que la que nosotros estamos estamos hablando o recordamos claro que hubo me parece interesante que esto que plantea mi ley es tan alocado que de alguna u otra manera hace que nos volvamos a juntar algo que en este último tiempo un poco lo hemos perdido ¿no? de hecho por ejemplo desde los feminismos se marcaba que hemos podido lograr por ahí las masividades que hemos logrado construir y esto atenta a tantas personas que quizás genere ¿no? que nos volvamos a reunir a juntar y nos hablemos entre nosotros nos organicemos reclamemos en conjunto en este momento el gobierno que es el que tiene me parece las posibilidades de poder modificar esto y desmenuzar esto que vos decías Lucy ¿no? estas cosas que dicen que no son ciertas desde algunos sectores también sí yo creo que efectivamente tenemos que volver a juntarnos me hace acordar mucho al 2015 pero creo que estamos en una situación un poco peor porque estamos en el 2015 teníamos mucho y muy cerca una experiencia de ampliación de derechos muy importante como había sido el gobierno de Cristina y hoy tenemos muchas menos posibilidades de defender ¿no? entonces estamos en una situación más complicada pero me parece que una de las claves va a ser encontrar volver a juntarnos nosotros hablamos ¿no? de una idea de transversalidad de juntarnos ya abandonando por ahí una espera de que alguien dé la orden o que o una priori de quienes de juntarnos con los que ya sabemos que pensamos lo mismo sino por ahí empezar a militar desde hoy una una campaña que tiene que empezar por muchos lados ¿no? es muy importante lo que haga el gobierno porque no podemos hay muchas cosas que exceden a la militancia popular pero también hay una tarea de volver a creo que a revitalizar un montón de redes espacios instancias que nos pueden servir para justamente para preparar un músculo de organización que por supuesto que tiene como principal objetivo evitar que Bullrich y que Millet lleguen al gobierno pero que al mismo tiempo nos preparen para todo lo que viene ¿no? porque esto es un proceso que ya se está manifestando hace ya varios meses y hoy se expresa electoralmente y necesitamos estar cada vez más organizadas pero de una forma amplia y transversal sí también para exigir ¿no? algo que creo que no pudimos lograr durante el gobierno de Alberto y Cristina por múltiples razones pandemia en el medio pero no pudimos juntarnos con masividad para exigir che, el rumbo es por acá no, era por acá ¿no? y agrego algo a esto porque iba mi pregunta en el mismo sentido que no no se puede olvidar que el movimiento feminista fue el primero que le hizo un paro a Macri antes que la CGT antes que y fue masivo me acuerdo un día de lluvia caminando entre los autos las compañeras porque ni siquiera les habían cortado el tránsito y se había generado ahí algo que para mi entender fue una de las variables de los disparadores que después las otras organizaciones sociales y sindicales empezaran a moverse ¿no? empezaran o sea que tienen esa capacidad bueno ahí hay todo exactamente hay que reclamar son como varios planos de intervención ¿no? nosotros tenemos un diálogo de la militancia hacia otras militantes que por ahí estuvieron convocadas por lo que fue la lucha por el aborto pero que después vino la pandemia y eran muchas compañeras jóvenes que después por ahí el hecho del encierro de la pandemia hizo que no se sintieran más convocadas a las manifestaciones callejeras o las instancias de organización pero después tenemos una tarea incluso para con otras compañeras que no necesariamente están politizadas y que tenemos que hablar de estos temas y después tenemos que claramente hacer un balance de lo ocurrido estos años como ustedes bien dicen nosotras fuimos fundamentales en generar esa resistencia y ese músculo de organización para sacar a Macri ¿no? y después por ahí eso no fue reconocido de una manera importante en términos de cómo hoy estamos atravesando una campaña casi sin hablar de ninguna de nuestras demandas y entonces creo que por supuesto que tenemos que hacer un balance y una estrategia en todos esos planos y me parece que como ustedes bien lo dicen tenemos una memoria reciente de la potencia que puede significar digamos que el feminismo aporte no solamente movilización no solamente el trabajo de por ahí de hacer una militancia más transversal más capilar en los barrios sino también que sea un espacio de imaginación política para el resto de las organizaciones del campo popular bueno de hecho y corregime si digo mal pero en esta campaña hay una ausencia de mujeres y disidencias en las listas hemos retrocedido en ese lugar me parece ¿no? sí, sí hemos retrocedido las caras más visibles de esta campaña no son mujeres bueno mucho menos disidencias y en general hay un retroceso en todos los espacios bueno pensemos en el año 2021 que uno de los primeros balances de las elecciones fue decir estamos tenemos que dejar en un segundo lugar la agenda del género porque eso es lo que hace que los sectores populares voten contra nosotros nos decían los compañeros ¿no? y nosotros decíamos no, me parece que lo que está fallando justamente o sea hay dos planes de intervención del gobierno importantes uno que tiene que ver con dar soluciones materiales y ampliar derechos derechos que pueden ser derechos civiles digo me parece que la lectura primera lectura que se hizo después del 2021 fue bueno perdimos votos porque le dimos mucha importancia a la agenda de género cuando la otra la otra opción posible era porque no estamos dando soluciones materiales además de de hacer de ampliar ciertos derechos entonces me parece que ya desde ese momento hay un retroceso importante en muchos ámbitos y hoy creo que estamos atravesando una campaña con una agenda con nuestra agenda subalternizada y se está dando como esta imagen casi paradójica ¿no? mi ley nos define como enemigas ¿no? antagoniza con nuestra agenda pero por ahí no encontramos alguien que se pare a decirlo abiertamente que es una agenda que hay que defenderla porque además es una agenda que no solamente es el aborto sino que también todas las políticas públicas si no se despliegan con una mirada con una perspectiva de género que ponga de relevancia la feminización de la pobreza ¿quiénes sostienen el trabajo comunitario? ¿quiénes sostienen el trabajo en las casas? bueno sin esas herramientas es muy difícil hacer políticas públicas efectivas entonces creo que hay que que debería nuestros candidatos ser profundizar en poner el feminismo también como una bandera a defender ¿no? porque si no queda como mi ley hablando solo con el movimiento sí incluso y agrego en términos de expansión de derechos el tema del reconocimiento del cuidado como un trabajo y tantos otros que impactan sobre todo en poblaciones este que que laburos que hacen las mujeres digamos y que la licencia paternal también en algunos sindicatos que también equipara si bien beneficia a hombres pone a las mujeres en el momento de una demanda por un puesto laboral sería una de las variables que pondría a las mujeres en un mismo plano bueno sí exactamente en este momento hay un hay un debate en el congreso que ahora está un poco obviamente parado por todo esto sobre la ley de cuidados bueno la propuesta en su momento que también llevó el candidato Juan Grabois el salario universal para nosotros es muy interesante pero eso sería por ejemplo algo muy entusiasmante que se convoque a discutir una agenda de reconocimiento del trabajo porque además es una agenda muy popular al contrario de lo que dicen quienes denostan y subalternizan nuestra agenda hoy la idea de reconocer el trabajo comunitario y el trabajo que se hace en las casas de distintas maneras es una agenda muy popular porque es una manera de dar respuesta a una sensación también de precariedad para quienes sostienen ese trabajo que es también una de las razones de los votos que se nos van porque quien está en su casa con salarios que no alcanzan y encima haciendo trabajo de cuidados darle una respuesta en esa clave haciéndose cargo de cuál es la cotidianeidad de alguien y de lo que decía la compañera también en el inicio los hogares monomarentales por ejemplo que son los más afectados en este momento por la crisis de la vivienda que es otro punto que debería ser tocado estamos en un momento de emergencia en el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires pero las principales ciudades del país y dar una respuesta a esa necesidad y a poner en discusión la necesidad del reconocimiento del trabajo de cuidados sería una discusión muy popular vos sabés que leí hace poco no sé si vos tenés el número porque viste te dicen romántica para bajarte el precio porque en realidad estamos hablando no solo de patrimonio simbólico sino también material que tiene una incidencia no recuerdo quizá vos vos lo tengas el dato de la incidencia de lo que es en el PBI el trabajo por cuidado que creo que era un 3 o un 5% no recuerdo la cifra pero está medido y tiene un número significativo en el PBI cuando quieren decir mucho más alto que el gasto político porque decían que el gasto político que el funcionamiento del Congreso desde la Rúa empezamos con el avión presidencial que no incide pero si activa el mercado y incrementa el PBI lo que son las tareas de cuidado por el número que no recuerdo exactamente ahora sí el número lo midieron en la dirección de economía y género durante la pandemia creo que estaba alrededor del 17% tenía más aporte el PBI que el área de comercio en ese momento no es menor no, claro no es menor sí es un es un es una eso es muy importante es un debate muy importante y es completamente digamos es una política muy popular incluso lo sería al nivel de lo que fue la asignación universal por hijo por hija que es una manera también de reconocer cuidado o las moratorias previsionales me parece que hoy disponerse a discutir ese trabajo sería algo muy importante para esta campaña es un aporte gigante al PBI y es finalmente en lo que está sostenida la Argentina la pandemia quedó en evidencia cuando el Estado no podía llegar a dar respuesta en violencia por razones de género no tenía la suficiente cantidad de digamos no llegaba a barrios donde había que hacer políticas de sanidad etcétera aparecían un montón de trabajadoras comunitarias que estaban en los barrios haciéndose trabajo pero además en las propias casas ¿no? me parece que ese debate sería muy importante hoy es algo que en su momento en la pandemia se empezó a hablar y después quedó como eclipsado ¿y en qué medida evalúan que el Ministerio de la Mujer es promotora de estas políticas y de y de estas nuevas este de estos nuevos abordajes hacia la economía que es el punto donde estamos en la línea de flotación ¿no? herido ¿en qué medida fue promotora? ¿en qué cosas modificarían? ¿qué cosas ratificarían? ¿cómo viste el desempeño de este nuevo Ministerio en definitiva? Sí, primero hay que pensar que es una institucionalidad importante ¿no? porque jerarquiza una agenda siempre que el Estado de alguna manera reconoce en instituciones este algún tipo de lucha social eso lo jerarquiza ¿no? y tener un Ministerio que te permite el acceso a por ejemplo a ciertas mesas políticas donde antes no podías acceder o a interlocutar con áreas del Estado donde no la podías hacer si no tenés un rango ministerial pero también la visibilidad que le da al tema creo que es una experiencia que por supuesto no pudo dar todas las respuestas que nosotros planteábamos ni estuvo muy lejos de hacerlo entendemos también que fue una de las áreas menos con menos presupuesto del Estado y que incluso se fue bajando ese presupuesto a partir del acuerdo con el Fondo Monetario algunas políticas importantes que hizo el Ministerio de Género bueno, fue la aplicación de la ley Micaela que es una formación para muchos y muchas integrantes del Estado otro importante fue la política del programa Acompañar que es un programa que viene a dar una solución económica transitoria de seis meses para quien está atravesando situación de violencia sin necesidad de hacer una denuncia judicial y hay otras políticas bueno, mesas que se armaron para el tratamiento de femicidios pero en general la respuesta ha sido deficitaria nosotros veníamos proponiendo en su momento se lo habíamos dicho incluso a la Ministra cuando estaba Bielsa a la Ministra de Vivienda que tenía que haber rápidamente un plan y un programa importante para asegurar el acceso a la vivienda para las mujeres lesbianas travestis y trans porque hoy la primer demanda que encontrás cuando estás atravesando una situación de violencia es no me puedo ir de mi casa no puedo alquilar otra casa porque no llego con los ingresos que tengo y mucha gente tiene que vivir en un hogar donde hay violencia porque no tiene opciones de vivienda entonces habíamos propuesto que haya una política específica de vivienda y eso quedó pendiente y bueno después está todo lo que es el reconocimiento del trabajo comunitario que para nosotras es un eje central piensen lo siguiente hoy quien está en una situación de violencia de género en un barrio la primer persona a la que acude es una referenta comunitaria que le ayuda a hacer la denuncia que le hace el seguimiento digamos le hace el seguimiento cotidiano frente al riesgo que implica bueno esos acompañamientos en los barrios no están remunerados nosotros decimos a 8 años del primer ni una menos no conseguimos que quienes acompañan en violencia de género en los barrios tengan un salario y bueno eso para nosotros es una demanda central esas dos diría vivienda y reconocimiento del trabajo comunitario como dos ejes importantísimos que por ahí el ministerio de mujeres no pudo dar respuesta claro pero además es importante también decir que el ministerio cualquier ministerio no trabaja en soledad trabaja articuladamente con otros ministerios así que falta una articulación es el primero la verdad que a mí me llama mucho la atención como desde el gobierno habiendo creado por primera vez ministerios con bueno con muchos déficit pero con muchas cosas positivas también no hace uso de todo lo que se ha logrado también porque parece como que se pierde todo lo que pasó que hubo cosas buenas también en esta gestión eso me llama poderosamente la atención fue gracias al trabajo de las compañeras durante muchísimos años que hay aborto legal seguro y gratuito pero no podemos desconocer que fue con esta gestión digo todo esto que se desinfla y que se pierde con este gobierno me parece la verdad me pena muchísimo porque de repente empezamos a pensar que está todo re mal y hay cosas que están bien faltan un montón nos tenemos que volver a juntar para decir che todo esto falta y no vamos a retroceder pero tampoco creernos que lo que hay está mal porque si no es lo que nos están diciendo todo el tiempo que van a querer sacar todos los ministerios y otra variable grave que es que le prestas sentido común a barbaridad como la que dice mire que este ministerio no sirve para nada igual dice que ninguno sirve para nada imaginate esto que todavía no forma parte del contrato social que decía dice el ministerio de educación a la mierda el de salud a la media público que son contratos sociales ya más que instalaciones y imaginate el ministerio de la mujer que tiene tres años si claro claro exactamente ay bueno que tarita que nos queda de aquí en adelante porque sin lugar a dudas ahora tenemos que poner el cuerpo todas todos y todes porque lo que hay sí que que es terrible del otro lado pero también para presionar a lo que hay más cerquita nuestro a que che tiene que ser por otro lado no puede ser que no haya ninguna mujer una ausencia de mujeres y diversidades obviamente en las listas como hemos retrocedido yo me pongo a pensar digo fue fue excepcional entonces que hayamos tenido una presidenta mujer durante dos años dos periodos claro sí perdón durante dos gestiones no y además yo veo una diferencia que quiero ver si la compartís que tiene que ver con que cuando fue el 2001 en realidad fue una pueblada ¿no? de alguna manera desorganizada veníamos de los 90 con el desarmado de la militancia y de los aparatos de organización sociales incluso los sindicales estaban debilitados pero a la luz de estos últimos años sobre todo del 2003 en adelante se construyeron espacios como Ni Una Menos como el movimiento feminista como la UTEP como organizaciones de la economía social popular ¿eso da otro escenario a una embestida similar? ¿vos pensás que o todavía no está lo suficientemente consolidado como para que no sea lo que pasó en el 2001? ¿qué es lo que quieren? que se vayan en el helicóptero la verdad es que eso es una incógnita creo que ha cambiado mucho la dinámica del conflicto social hay muchos derechos conquistados también que hacen que muchos compañeros y compañeras todavía digamos de alguna manera resistan la sensación esta de precariedad de la que estamos hablando y obviamente que ha cambiado también este pensemos cuando veníamos cuando llegamos al 2001 llegamos de un proceso de muchos años también de organización en todos los espacios que estaban las provincias que creo que hoy estamos en en un momento distinto ¿no? yo no sé si puede haber un estallido de las características que hubo en el 2001 hay dinámicas sociales que son muy importantes por ejemplo pensemos en la dinámica del trabajo ¿no? en relación al 2001 hoy hay trabajo pero mal pago ¿no? lo cual hace que la gente esté ocupada y esté trabajando pero no le alcanza el dinero entonces si pero es algo por perder ese trabajo aunque poco en ese momento no había nada que perder no había nada que perder exactamente y además una cuestión subjetiva y muy importante digo que significa que la gente esté trabajando muchísimas horas lo cual también quita tiempo para la organización política ¿no? eso no se entiende a veces pero nosotros las organizaciones populares competimos en ese sentido con el tiempo que te saca el trabajo ¿no? el trabajo y además que te vuelve más competitivo porque hoy dejar de hacer algo para militar también significa que estás perdiendo horas que otro la está usando para trabajar digamos es difícil en esta situación de tanta precariedad imaginarnos ese 2001 hay una disputa muy importante por el tiempo sí bueno me parece que hay que retomar esto esto que un poco perdimos el músculo de juntarnos como vos decías Lucy por ahí no esperar que alguien llame sino empezar a hacer encuentros pequeños a charlar y bueno a ver qué es lo que pasa con todo esto y hacer protagonistas de alguna u otra manera en este desenlace porque bueno hay muchas cosas que dependen del gobierno sin lugar a dudas si sigue con esta política económica es muy difícil pero bueno si estamos organizadas organizadas organizados va a ser distinto Lucy gracias por tu tiempo como siempre valoramos mucho que puedas charlar con nosotros que te hagas este ratito y justo hablando del tiempo dale muchas gracias a ustedes siempre admiro mucho su trabajo y el de la radio gracias te mandamos un abrazo nos estamos viendo Lucy Caballero de Ni Una Menos